...indicar que todos ellos ya se han enterado de la noticia que ha presentado la carta de renuncia del señor Merino. Vamos a tratar de hablar con los jóvenes que están acá presentes. ¿Cómo ha tomado usted esta decisión del señor Merino? ¿Qué? ¡No me ha dado la decisión del señor Merino! Me parece excelente. Eso significa que la lucha del pueblo tiene un significado. Estas son nuestras armas. Esas armas que ellos tienen deben estar con nosotros. Pero nuestras armas son esto. Nuestro pensamiento, que no lo van a matar. Nuestros ideales. Esas armas no sirven. Que también esto sí. ¡Me brilla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hemos tomado la noticia! ¡Alegría, armonía! Ya se escuchaba esa cosa ya. Que renunciar a esta presidencia porque no pasa nada. Hace una noche con venida con bicicleta, desde la avenida Arequita han venido desplazándose para participar y llegar acá a este punto en los ramos de los exteriores del Congreso de la República. ¡Alegría, armonía! 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 Bueno, entonces se mantiene en orden, por así decirlo, en esta manifestación. Inclusive el caballero ha llegado hasta con sus patines, ha llegado acá. Ha llegado hasta con sus patines, con la marcha pacífica. ¿Cómo ha tomado usted esta decisión del señor Medillo de retirarse? Bueno, no solo conforme, porque es igual. O sea, tú puedes renunciar y ya no pasó nada. No, pero ayer acababa de morir dos compañeros míos y no va a quedar así. Sí o sí, tiene que haber una repercusión por eso. ¿Usted considera que debió haber renunciado a la marcha? En realidad sí. ¿Cuántos días de marcha vamos? Más de cinco días ya, con esto somos seis días. ¿Ya? ¿Ya? Exponentes a cantores. Ahorita en este momento está cantando el Comité Nacional. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! que consideran ellos han participado y han obtenido el resultado que querían, que esperaban, que era la renuncia del señor Merino. Vamos a ver a tratar de conversar con más personas, si me permiten. ¿Cómo toma esta decisión el señor Merino de retirarse ya de la presidencia de la República? Díganme algo, ¿quién se hace cargo de los muertes? ¿Quién se hace cargo de los desaparecidos? Se le hagan las manos anunciando a las tres de la mañana, renuncia a los ministros, en plaza pandemia, ¡fuegan los que se hacen regalmente el equipo de Merino! ¡Y tengo que hacer puertas del puto presidente! Un fin por la voz de la Seguridad en vez de la parte de la indignación de la impotencia del vecino, no traste de los otros manifestantes, contando la campaña de la misma nación. ¡Gracias! 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 El Perú es más grande que sin problemas ahorita. Hoy recordamos a todas jóvenes como a tantos jóvenes que han luchado por la democracia y les digo que hoy debe cambiar todo esto, por el bienestar del Perú y de todos sus ciudadanos. ¡Ya basta! ¡Basta de todo esto! Durante años hemos recibido solamente malas atenciones de nuestros gobiernos y de nuestros gobernantes. Es un cambio total generacional en todas las partidas políticos, o si no, no habrá cambios. ¡Suscríbete al canal!